El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. La página de Facebook San Luis de Cañete, Perú, recuerda a dos sanluisinas que participaron en las primeras obras de teatro negro en el Perú, con el grupo kumanana de Nicomé Santa Cruz, quienes además formaron parte importante de los primeros discos de folclore afroperuano. Hoy recordaremos a las hermanas Mercedes y Tértula Tras la Viña Ruiz. En la primera cuadra de la calle San Martín, fruto del matrimonio entre José Tras la Viña Díaz y Victoria Ruiz Barrera, nació un 24 de septiembre de 1929 Mercedes Tras la Viña. Cuatro años más tarde, nace su hermana Tértula, un 29 de abril de 1933. Las hermanas Tras la Viña nacieron dentro de una familia de tradición musical. Las hermanas Ruiz Barrera poseían conocimientos sobre teoría y solfeo de la música. Hasta donde yo sé, por influencia de la familia Ruiz. De las Ruiz. De las hermanas Ruiz, que eran los coros en la iglesia de allá de San Luis. Bueno, las que tocaban todas las misas, de muertos, de matrimonios. Yo creo que ahí nació. Porque la que me enseñó a cantar, bueno, en compartitura, pero de esas cosas fue mi chavo, sí. Compartitura. Las hermanas Tras la Viña, siendo jóvenes, participaban en el espacio de aficionados de Radio Nacional. En 1957, formaron parte del conjunto Cumanana, en los primeros años de difusión del arte negro del Perú. Allí alternaron con unos jóvenes Abelardo Vásquez, Rafael Matallana, Ronaldo Campos, entre otros artistas, quienes luego de algunos años alcanzarían la fama. Cumanana fue un proyecto de teatro, música, danza y poesía, con base en la investigación y recreación del folclor afroperuano. Por primera vez en la historia, los propios artistas afroperuanos diseñaban y dirigían un proyecto cultural para reivindicar la presencia y el aporte africano en el Perú. Mercedes y Tértula formaron parte de los históricos discos que fueron grabados por Nicomé Santacruz. Muchos años después, participaron como coro en los discos de su sobrino Manuel Donaire. Tértula falleció en los años 80. Mercedes nos dejó pasado el año 2000. Sin embargo, su legado artístico quedará peregrinizado en los discos de Cumanana de Manuel Donaire y en el recuerdo de los pobladores de San Luis de Cañete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.